...que nos va a hablar de sus tuits que están provocando un auténtico problema en el Ministerio del Interior entre la señora Marlaska y la señora Chivite. Don Alfredo, buenas noches, ¿cómo está usted? Hola, señor Ángel, buenas noches. Estamos, que no es poco. Tenemos aquí un problema auditivo todos los que estamos en el plató, porque hemos escuchado claramente Cora ETA, pero bueno, si el resto de medios de comunicación y el Partido Socialista y el equipo de más o menos dice que Cora ETA, pues nos quedamos con eso o defendemos la verdad, cueste lo que cueste. Fíjate, José Ángel, yo tengo que agradecértelo porque tú, a pesar de que ha salido en Antena 3 Noticias, en el Marca inclusive, en Diario de Navarra, en Información de Navarra, en todos los medios digitales posibles, incluso, bueno, en lo más radical de la izquierda, tú eres la única televisión que ha puesto el vídeo para que la gente escuche lo que quiera escuchar. Es decir, qué mejor, en forma de transparencia, que la gente interprete o escuche lo que quiera. No lo que yo diga, lo que la gente escuche. Por tanto, en primera instancia, agradecerte que te hayas molestado en ponerlo para que la gente interprete o oiga lo que quiera escuchar. Primera. Segunda. Te digo, ya te adelanto que esta mañana he ido a régimen disciplinario para declarar al respecto de ello y, bueno, pues yo le he dicho a la instructora que, bueno, pues que, evidentemente, yo entendía a Goraeta que hay un programa que es el AVID, que traduce los audios a escrito, a fonética y que lo utilizase para ver lo que ponía. Le he preguntado a ella que qué entendía ella y dice que sí, que ya entendía más o menos eso, pero que se colaba, parece que se colaba una I. Y yo le he dicho que si de alguna forma, como tú bien dices, de alguna forma decían Anaíta o Anaíta y se lo entendía. Ha sido crudente la instructora y no me ha dicho nada. Entonces, yo como bien dices, el audio, o sea, mi tweet, lo han visto 800.000 personas me han insultado, pues no sé cuántas decirte, porque ya digo que en mitad de los 600 que he bloqueado, lo he dejado de hacer. Ojo, Jesús Ángel, porque nadie dice que escuche lo que escucha. Todos dicen que lo que ese clu dice es Gora, Anaíta o Anaíta. Pero no que en ese audio digan Gora, Anaíta. ¿Vale? Esta gente del pensamiento único, el problema que tiene es que cualquiera que dice algo que les afecta, de alguna forma, somos malos. Y como se bien sabe, es fascistas. Pues mire usted, yo le he dicho a la instructora, simplemente es comprensión lectora. Yo puse, esto de Goraeta será montaje. No, o sea, a lo cual yo no aludí a que dicesen. Aludía a que yo entendía eso y que no podía creer que alguien en el siglo XXI dijese Goraeta. La instructora igualmente me ha preguntado que por qué decía eso. Le he dicho, mire, yo estuve en el País Vasco hasta el año 90. Estuve viendo, por desgracia, asistiendo a muchos funerales de compañeros, no solo policías, guardias, políticos, ciudadanos a pie normales. Y que, evidentemente, no iba a consentir que ahora en el siglo XXI alguien, a pesar de que alguien quiere blanquear al terrorista Otegi, como hombre de paz, incluso quiere olvidar a ETA, yo no iba a permitir que nadie lo olvidase. Porque yo ni olvido ni perdono. Y que hay casi mil muertos en España y casi 400 asesinatos sin resolver. La mujer no lo ha preguntado más. Se lo mandará a Marlaska y Marlaska entenderá lo que quiera entender Jesús Ángel. Pero eso es lo que hay hasta este momento. Don Alfredo, bueno, no es compresión lectora, es compresión auditiva. Porque yo creo que es evidente que todos los telespectadores del Mundo del Rojo han escuchado Goraeta. Ahora, para el resto de medios de comunicación y para esa dictadura mediática, pues no dice Goraeta, sino Goraenaita. La verdad que es que yo no entendía en absoluto nada de lo que dice el club baloncesto, ni todos estos medios de comunicación. Don Alfredo, queda muy claro que usted tenía toda la razón del mundo, que lógicamente se escucha Goraeta. Y todo el apoyo desde aquí. Le mandamos un fuerte saludo también de los compañeros que están aquí en la tertulia. Muchas gracias. Un fuerte saludo, amigos, para Alfredo. Y... Sí. Gracias. Gracias.